Sin retorno Viernes, hoy es martes No tengo tiempo Johnny Mátalo ¡Garret! ¿Por qué no le pides al chofer que te saque de aquí, eh, Jesse? Es seguro que no tendrá problemas ¿Piensan escapar de este lugar? No pienso en otra cosa ¿Ves aquel camión? Va directo, directo al exterior Debes entender, Taylor Que Ditt es veterano como yo Ese camión es la única posibilidad Y no tenemos la audacia para hacerlo Tú no la tendrás ¡Ja, ja, ja!